La La sigla R nació en Brasil para los Fiat Deportivos. El primero fue el 147 Rally. En febrero de 1987 nació el 1 con motor 1.5 R con franjas decorativas y 86 Cebedin. En 1989 nació el 1 1.6 R, una evolución de la anterior con el restyling de la línea 1, las famosas franjas y el motor 1.6 tipo con 92 Cebedin. Algunos, como el que estamos viendo, llegaron a la Argentina, pero en nuestro mercado no hay una cultura R y el mito IABA aún marca para los hinchas de Fiat el sinónimo de la palabra potenciado. Aquellos rabiosos 128 IABA lograban 82 y 102 HP. Hoy, un Palio 1.3 Fire entrega 82 Cebedin y el 1.8 HLX 105 Cebedin y son consideradas potencias mundanas. En Brasil, Fiat relanzó a fines del 2005 al, para ellos, importante mito R. Eligieron al Palio y sobre la base del 1.8 HLX lanzaron al 1.8 R con el motor 1800 llevado a 115 Cebedin en aquel país, donde se ofreció solo en carrocería de 5 puertas. A la Argentina llega en variante 3 puertas con 4 colores en opción, rojo, amarillo, gris o negro. Con un Palio 1.8 R tomamos contacto durante 7 días y ahora lo conoceremos con nuestro estilo, es decir, detalle por detalle. En nuestros más de 200 test, este es el quinto Fiat Palio que pasa por nuestras manos. Le podemos sumar 5 Fiat Siena, 3 Palio Weekend, 2 Pickup Strada y ya serían 15 los productos del proyecto 178 que fueron evaluados por Auto al Día. Pero este es el primer Palio en configuración 3 puertas que estamos testeando y tiene algunas características muy particulares, como que es la versión R deportiva o pseudo deportiva, que vamos a ver cuáles son las diferencias estéticas en principio con el Palio convencional, el HLX 1.8. En el frente, más allá de los colores que son muy vivaces, a nosotros nos tocó el color rojo, tenemos todo el paragolpe pintado color carrocería sin defensas para toques de estacionamiento, sin molduras de plástico negro, todo un enrejadito aquí debajo donde están contenidos los faros rompenieblas, lo mismo con los faros del vehículo grandes de policarbonato y máscara negra en el interior como diferenciación. La parrilla está enmarcada en color gris, algo que es exclusivo de esta versión, el logotipo de Fiat ya tradicional y todo agujereadito aquí en el resto de la parrilla. El resto en el frente es igual que cualquier otro vehículo, las diferencias las vamos a seguir viendo en el lateral y en la parte trasera. lateralmente el auto está deportivizado al estilo brasileño, un leve tuning o feito a nosomodo como podrían decir en Brasil, realmente no es muy agradable estéticamente, los espejos están pintados en el mismo gris que la parrilla, a diferencia de los que vienen pintados color carrocería. las manijas si están pintadas color carrocería, se le ha aplicado aquí de una calidad muy simple una especie de fibra de carbono imitación y esto en cinta adhesiva con el logotipo 1.8R. Hay gente que muere por esto y hay gente que se muere al ver esto, o sea que es para gusto personal, cada uno podrá determinar si le gusta y lo compra o si no le gusta y compra un Palio 1.8 convencional. A nuestra forma de ver, para personalizar un auto, nos quedamos con los Diaba que venían con pintura y no con una franja adhesiva. En la parte trasera tenemos un alerón anexado al diseño del vehículo, la calidad es normal, también pintado de color gris. Por debajo de la tercera luz de freno, sí aparece otra vez este adhesivo aquí en contact gris y la sigla novedosa 1.8R del lado derecho del vehículo. También lo que podemos destacar es, en cuanto al escape, una colita que no está perforado el paragolpe, sino que apunta hacia abajo cromada. Bien por el maestro Giorgetto Giugiaro, que cuando rediseñó esta versión de Palio le anexó un cierre con apertura al costado de la butaca, por lo cual no hay que trabajar con la llave para cargar combustible. En ese aspecto, muy bueno. Por debajo tenemos novedades. Las llantas son de un diseño exclusivo para esta versión R y los neumáticos Pirelli P6 en una medida también exclusiva, 185, 60 de perfil en diámetro 14. A lo mejor este auto merecía llantas de 15 pulgadas y tal vez frenos traseros de disco y no de campana como tiene, pero es bueno que cuenta con ABS. Esta es la llave del Palio R, tiene Fiat Code, no tiene apertura a distancia incorporada en la misma. Sigue en este llaverito, lo que no es del todo práctico, pero nos permite trabajar con el cierre centralizado y además tiene instalada ya de fábrica una alarma en el vehículo que es equipamiento de serie. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno y subir en esta versión de tres puertas es mucho más fácil que en la de cinco, mucho más amplio y cómodo. Y tenemos aquí en el estribo una calco también adosada con la sigla 1.8 R. Este es el panel de la puerta del conductor. Hay buena calidad de materiales. Tenemos aquí uno de los parlantes, una bandejita portaobjetos que está dividida en dos por el apoyabrazos. Esto está todo tapizado y esta parte también tapizada en otro material. Tenemos aquí el cierre centralizado en esta manija también de color gris, en esta versión R, que se puede bloquear automáticamente al poner en marcha el auto programable desde la computadora. Los levantavidrios, que son dos en esta versión de tres puertas, tienen sistema de un toque para bajar en ambas ventanillas y para subir solo la del conductor. Pero atención, no tiene antipellisco. Si agarra un dedo o un brazo, sigue. Así que tenga cuidado con los chicos. Y aquí en la puerta tenemos el comando de los espejos eléctricos ya de serie. La posición de manejo a nosotros nos cayó bien porque es muy poco lo que se puede regular. Por un lado, la columna tiene regulación en altura nada más, pero de muy poca inclinación, no en profundidad. A esta distancia quedamos bien y pudimos correr la butaca, ya sea longitudinalmente o el respaldo del lado interno con una ruedita se puede acercar o alejar. No hay nada más, pero a nosotros, insisto, la posición nos cayó bien para ello. El volante no ha variado, sigue siendo el mismo de la familia Palio HLX 1.8. Buen grip, aunque a lo mejor merecía un forrado en cuero o al menos un diseño diferente para esta versión R. Tiene bien ubicada la bocina y el airbag del conductor aquí de serie. Por detrás, el comando al estilo Fiat de luces, tanto sea bajas como de posición. Y el sistema Follow Me, cuando usted apaga el motor, por cada toque, aquí le indica que tiene 30, 60, 90, 120 segundos las luces encendidas para abandonar una cochera oscura, por supuesto. Aquí hay una de las salidas del área acondicionado de buena calidad, el comando de la computadora MyCar, que después les vamos a mostrar, por debajo hay una bandejita portaobjetos y los pedales cuentan con un dispositivo metálico con taquitos de goma y logotipo Fiat adosado al pedal convencional, que es para darle un toque más deportivo, pero evita que resbalen los pies en días como hoy que está el suelo embarrado, por ejemplo. Aquí tenemos el comando para apertura interna del baúl y de la carga de combustible y debajo de la butaca viene ubicado el matafuego de serie. El tablero no presenta cambios con respecto al HRX, le podría haber puesto un fondo blanco o alguna sigla 1.8R para darle un toque más personalizado. Son cuatro marcadores de aguja que tienen facilidad para la lectura, con velocímetro a la izquierda, cantidad de combustible y temperatura de agua del motor sin escala numérica en el centro y un tacómetro a la izquierda acompañado de luces testigos. En el centro, ahora nos está indicando en la computadora, puertas abiertas, temperatura y hora y ahí está la función de la computadora que ahora pasamos a ver. Con la tecla modo se entra a la fecha y odómetro total. Luego podemos con el menú empezar a ver las distintas funciones. El límite de velocidad que se puede activar o no, el trip B que se puede activar o desactivar. Vamos a dejarlo activado ahora para que se vea cuál es su función. Luego tenemos la posibilidad de ajustar el reloj, el modo del reloj en 24 horas o a MPM, ajustar la fecha, la info de la radio si la queremos en off o en on, vamos a ponerla en on. Y luego podemos seguir, por ejemplo, el cierre centralizado de puertas cuando el auto se pone en movimiento, la distancia en unidad, usted puede elegir si lo quiere en kilómetros o en millas. Cada una de estas funciones es personalizada por el sistema My Car Fiat. Lo mismo el consumo. A nosotros nos gusta kilómetros por litro. Otros prefieren, por ejemplo, litros cada 100 kilómetros y lo pueden graduar de esa forma. La temperatura también puede ser variada, el idioma se puede cambiar. El aviso sonoro de las teclas, ahí nos informa el nivel de sonido de cada función. A nosotros nos gusta que esté lo más alto posible. Luego tenemos también el volumen de las teclas que se puede variar. Para completar la información gráfica del sistema My Car, tenemos, por ejemplo, autonomía, la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer, la distancia que se ha recorrido desde la última puesta a cero, el consumo promedio que ha logrado, 11 kilómetros por litro, el consumo instantáneo, que va a ser cero porque el auto está parado, la velocidad promedio, 96 kilómetros por hora, el tiempo de ese viaje, la distancia B que se había activado desde el sistema My Car, nos va a permitir tener todo lo mismo pero con otra medición. En el centro del tablero tenemos todo plástico rígido, pero de una calidad buena aquí, lisa aquí en el centro. El equipo de audio está incorporado al tablero, es un muy buen equipo con teclas muy grandes, facilidad para los que ya tienen años y necesitan anteojos para ver las teclas de la misma, y tiene reproductor de CD con MP3 de serie. Por debajo aparece como gran novedad este adhesivo 1.8R, y luego de las cinco teclas, solo tres tienen función. Baliza bien ubicada, luneta térmica que se desconecta después de 20 minutos, si usted se olvidó de esta prendida, lo cual es muy bueno, rompen nieblas delantero y brillan por su ausencia los rompen nieblas traseros. Por debajo, otras dos salidas del aire acondicionado, de buena calidad de plástico, y luego aquí tenemos el comando del aire acondicionado, que por supuesto es de serie. Es impecable el funcionamiento de la calefacción, realmente en días de cero grado tuvimos que ponerlo al mínimo porque nos cocinaba esta calefacción del auto, que es raro en un Fiat que viene de Brasil. Por debajo tenemos un cenicero con un adhesivo aquí, no adhesivo, sino un material trabajado en gris tipo satinado, una bandejita portaobjetos, encendedor, y dos posalatas aquí en el medio. Todo esto es igual al palio 1.8R, cambia el forro de la palanca de cambios, que es una imitación tipo cuero perforado, lo mismo ocurre para lo que es el sistema de freno de estacionamiento. La caja es un tema muy particular, es la misma de la del 1.8 HLX. El accionamiento de la misma es largo, gomoso, no tiene nada de deportivo, quiere decir que el que compre este auto va a ser para aparentar tener un deportivo, es un pseudo deportivo, porque ni siquiera le han cambiado la caja como para ponerle un comando más a tono con lo que se pretende en cuanto a lo que es una versión R de un palio. Tiene sistema de anillos de seguridad para la marcha de atrás. Esta versión R carece del portalentes opcional en el HLX. No hay espejo en este parasol, el espejo trasero es normal, no tiene sensor crepuscular ni sensor de lluvia en el limpio parabrisas. Esta es la alarma que dijimos que estaba puesta luego de fabricado el auto, anexada a este modelo. Aquí está ubicado el sensor de la misma, el volumétrico. Hay una sola luz general para todo el auto. No hay luz individual como es opcional en el HLX. En el R es así y esto debería venir en un sistema mejor. Y aquí tenemos otro parasol, este sí con espejito. Los cinturones delanteros son inerciales, pirotécnicos y además regulables en altura, correctos. Los apoyacabezas son regulables en altura y los tapizados son exclusivos para esta versión R. Agradables, de buena calidad y un diseño exclusivo que le queda bien como para distinguir a esta versión. Vamos a analizar por primera vez la plaza al acompañante de un palio tres puertas. Como dijimos, el ángulo de apertura es muy bueno, la puerta es muy grande, lo cual permite subir con facilidad aquí. Tenemos un segundo airbag de serie en esta versión R, una guantera que no tiene llave, que tiene luz y que tiene buena capacidad de carga. En esto cumple, faltaría la llave. Con la llave usted puede trabajar aquí para desactivar el airbag del pasajero. Si usted viaja solo, en caso de tener un impacto frontal, no deberá reponer este airbag, lo cual es un ahorro considerable. Y si no, si viaja con alguien, puede conectarlo desde aquí. La habitabilidad aquí es muy buena. Tanto en la altura de la cabeza al techo como para los pies, realmente hay espacio para que un adulto viaje cómodo. Ahora, nos vamos a correr ahí donde estoy relativamente cómodo, digamos que puedo acomodarme en un viaje largo y vamos a ver qué pasa en las plazas traseras, que como dijimos, por primera vez vamos a evaluar un palio de tres puertas. El mecanismo de movimiento de la butaca no siempre funcionó a la perfección. Más de una vez tuvimos que quedarnos con el intento cuando quisimos rebatirla hacia adelante. Bien, nos ubicamos aquí atrás. La altura de la cabeza al techo es muy buena. Es una característica de los FIA tener buena habitabilidad. Tengo buen espacio para las piernas porque este acompañante, como le mostramos, fue generoso. Igualmente podría correrse un poquito para atrás. Los apoyacabezas son del tipo coma, es decir, cuando no se utilizan, se bajan y no restan visibilidad al conductor. Pero si usted los necesita, los extrae desde abajo y le dan seguridad a dos pasajeros, porque aquí hay cinturones inerciales para los que están a los costados y abdominal y sin apoyacabezas para el que está en el medio, lo cual quiere decir que está pensado para cuatro y no para cinco adultos pasajeros aquí atrás. Además, otra característica que tiene es que el asiento trasero es enterizo. No puede rebatirse en un tercio y dos tercios, con lo cual podría regularse la capacidad de carga y pasajeros. Tenemos aquí un posalatas para el que está viajando atrás. No hay luz en estas plazas. Las ventanas traseras tienen apertura pivotante, como ocurre muchas veces en las tres puertas, pero por lo menos se abre, hay muchos que son fijas. Si tenemos que ubicarnos en el centro, como un eventual quinto pasajero, el respaldo no es incómodo y uno podrá acomodarse. Digamos, cinco adultos pueden viajar en un viaje corto o incómodamente en un viaje largo si van rotando. Y si vengo del lado del conductor y tiro la butaca totalmente hacia atrás, ya la comodidad es poca. O le clavo directamente las rodillas al que está acá o tengo que viajar en esta posición para lograr acomodarme. Es decir, está previsto un tres puertas, lógicamente no para que viajen generalmente cuatro adultos grandes de un metro ochenta cada uno. Si tienen que hacerlo, podrán hacerlo. Se van a acomodar, el que venga acá tendrá que ir rotando y hasta un quinto podrá viajar en distancias cortas. Pero el que compre un tres puertas deportivo es porque no piensa llevar siempre gente atrás o tiene hijos chiquitos o realmente es una circunstancia que alguien viaje en estas plazas. El baúl no abre con botón, tiene que hacerse con la llave o con la palanquita que está al lado de la butaca del conductor. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno, con más de un metro ochenta usted podrá trabajar aquí sin rozar contra la cerradura o la puerta del mismo. La capacidad de carga del baúl es buena. La gente de Fiat cuando hizo esta tercera generación dijo que lo ampliaron en diez litros. A la vista no es fácil apreciar dónde están los diez litros, pero vamos a creer en la información. Digamos que es un baúl correcto para un auto del segmento B bicuerpo. Está todo revestido, hay detalles de terminación que pueden mejorarse, pero por lo menos está revestido el baúl del mismo. Aquí hay un kit provisto por la empresa y luego debajo de esta alfombrita de una calidad, digamos, promedio para lo que es el Mercosur, tenemos bien ubicado el neumático en llanta de chapa y de la misma medida que las que calza el vehículo en cualquiera de los que tiene puesto el auto. Un baúl que cumple. Y como la cerradura, la tapa del tanque trabaja con la apertura interna, en caso que ésta se rompa, tenemos una tirita para abrir en caso de emergencia. Si esta capacidad de carga no le alcanzó, como le dijimos, tenemos la posibilidad de rebatir el asiento trasero, pero en forma enteriza y no en un tercio o dos tercios, o también, por supuesto, remover esta bandejita para tener un baúl más grande. El motor 1.8 no es Fiat. Lo produce la Powertrain, una función entre Fiat y General Motors en Brasil. El del R es similar al del Fiat Idea, es decir, un 4 cilindros, 1.796 centímetros cúbicos, un árbol de levas a la cabeza y 8 barblas, con 110 sebedín a 5.600 revoluciones por minuto y un excelente torque de 17,7 kilogramos a 2.600 vueltas. Este es su punto más destacado, ya que a 2.000 revoluciones ya dispone del 85% del torque. Con respecto al 1.800 normal del Palio HLX, presenta un nuevo múltiple de admisión de plástico, que es casi 2 kilos más liviano que el de aluminio que traía el anterior, comando de válvulas con balancina a rodillo, modificaciones en el árbol de levas y un cigüeñal optimizado, y un múltiple de escape con nuevas dimensiones y 7,4 kilos más liviano. Con una correcta puesta en marcha, se deja oír como un motor normal, sin hacer notar sus diferencias ni acompañar con su escape al diseño agresivo de este modelo. En la ciudad, el Palio 1.8 R muestra un andar diferente a lo conocido hasta hoy en el modelo. Con los amortiguadores un 15% más rígidos y neumáticos de perfil más bajo, ha perdido ese agradable confort de marcha y ahora muestra suspensiones más firmes y lamentablemente muy ruidosas. Si el asfalto es un billar, esto no se notará, pero en la Argentina, el billar es un juego de mesa y el asfalto está plagado de pozos, cunetas, lomos de burro, cortes o no existe directamente y transitamos por calles de empedrado. Es así que permanentemente se sienten los molestos ruidos de ambos trenes de suspensión, tal como si circuláramos en un taxi de 10 años de uso y sin mantenimiento. Es el precio que hay que pagar para tener un palio deportivo. El otro precio se verá en el surtidor, ya que en la ciudad se mostró gastador como si tuviese un motor de 6 cilindros, siendo un 25% menos rendidor que el 1.8 HLX de nuestro test número 157. Lo que sí se nota es su llamativa imagen, ya que el auto es como un imán para el público joven, en especial para aquellos que destrozan autos intentando hacer algo parecido a un tuning. El torque del motor es notable y permite recuperar velocidad con rapidez aún en cambios altos. En la ruta, también hay que hablar de otras sensaciones con este palio 1.8 R. Sus suspensiones más firmes aquí le juegan a favor. Históricamente, los palio doblaban mal y en dos etapas para hacerlo en forma rápida. Primero rolaban y se apoyaban y luego doblaban. Ahora, este 1.8 R va más firme y aunque rola, lo hace en menor grado, permitiendo una mejor conducta en curva y transmitiendo más confianza al conductor. Digámoslo así, la tenida en ruta ya no es un punto en contra, pero tampoco es su fuerte o un punto a favor del auto. La insonorización es la estándar del segmento y en este caso, el motor no se mostró tan rumoroso como en el 1.8 HLX. Los consumos en ruta empeoraron con respecto al del test número 157, pero con incrementos poco importantes. Ahora bien, ¿a dónde apunta Fiat al lanzar al palio 1.8 R en la Argentina? Evidentemente, al público joven que quiere una versión más llamativa, diferente en aspecto y prestaciones y en eso el auto cumple. Lamentablemente, al haber trasladado toda su producción al Brasil, Fiat debe importar hasta las tradiciones de aquel país que aquí no se conocen. La sigla R no aporta historia en la Argentina como ocurre en Brasil. Tampoco vamos a caer en el error de otros medios especializados que quieren hacerle creer a su público que este es el IABA de hoy. Los IABA ofrecían entre un 40 a un 70% de potencia extra. El 1.8 R ofrece un 6%. El IABA ofrecía franjas deportivas pintadas. El 1.8 R unos calcos adhesivos. Los IABA aún son un mito. El 1.8 R solo una versión pseudo deportiva. Lo importante está en la relación precio-equipamiento. Un Palio 1.8 tradicional el HLX de 3 puertas cuesta 35.605 pesos. El R de 3 puertas cuesta 37.500. Si al 1.8 HLX le sumamos el Pack Emotion 2 para equipararlo a un R se le agregaría trío eléctrico es decir cierre, vidrios y espejos llantas, rompenieblas solamente los delanteros tapizado más lujoso asiento trasero un tercio y dos tercios y CD con MP3 más el doble airbag todo esto por 3.365 pesos. O sea el HLX cuesta 38.970. Si para empatarlos le sumamos los dos airbags al R están 1.300 pesos más costando más barato tan solo 38.800 frente a 38.970 de un HLX tres puertas full. Y nos ofrece además su look distintivo la opción del ABS por 1.900 pesos y lo que le da un valor total de 40.700 pesos que es el de nuestro auto de test poniéndolo competitivo frente a sus rivales de segmento como son el Clio Dynamic y el 206 XS. Las cifras el comparativo contra los rivales de segmento y los puntos a favor y en contra tras este cliente. la velocidad final fue de 185 kilómetros con 148 metros por hora la aceleración de 0 a 100 11 con 21 segundos y los mil metros con partida detenida 32 con 87 son excelentes las cifras de elasticidad de 40 a 100 kilómetros por hora en cuarta casi un récord 13 con 28 segundos de 60 a 90 en cuarta 6 con 84 en quinta 8 con 90 y de 90 a 120 7 con 87 en cuarta 10 con 18 en quinta el frenado gracias a contar con la opción del ABS las cifras son muy buenas de 60 a 0 13 con 36 metros de 90 a 0 28 con 85 y de 120 a 0 53 con 20 esto es decir 14 metros menos que lo que necesita el mismo auto sin ABS los consumos en ciudad altísimo 7,81 kilómetros por litro en ruta siempre sin área acondicionado a 100 13 con 12 kilómetros por litro y a 120 12 kilómetros por litro redondo en el primer cuadro tenemos para comparar al palio 1.8 R nuestro test de hoy frente al palio 1.8 HLX 5 puertas nuestro test número 157 y el históricamente recordado palio 1.6 HL con el motor torque que ve todos motores de 4 cilindros 1800 para los dos primeros 1580 para el torque con menos potencia donde gana el R pero fíjense lo que es un buen motor como tenía Fiat frente a este powertrain el HL con motor 16 válvulas era más veloz más rápido en aceleración más rápido en los 1000 metros con partida detenida tenía un mejor consumo en la ciudad sobre todo contra el R y un mejor consumo en ruta a 120 en el cuadro tenemos al palio 1.8 R frente a sus rivales de segmento el 206 XS Premium y el Clio Dynamic todos de 3 puertas donde vemos al palio con el motor 4 cilindros de 1796 centímetros cúbicos 8 válvulas mono árbol frente a los 16 válvulas 1600 de Renault y Peugeot que tienen 110 caballos las cifras de palio y Clio pertenecen a auto al día la del 206 a fábrica de esta forma el Peugeot sería el más rápido el más veloz y también el que menos consume en ciudad pero no hicimos las pruebas como para saber si esto es así en cuanto a precios el palio evaluado vale 40.700 pesos el 206 44.500 pero tiene rompe nieblas traseros discos atrás comando satelital del equipo de audio techo solar y climatizador el palio solo agrega mp3 el Renault vale 43.130 pesos pero tiene llantas de 15 pulgadas rompe nieblas atrás y comando satelital para el equipo de audio por último los puntos que se reunieron a favor y en contra a favor son 8 comenzamos con la seguridad disponible porque ofrece la alternativa de comprarlo con doble airbag y ABS una alternativa que no toda la gama fiat palio ofrece el torque y la elasticidad del motor son realmente características distintivas en esta planta impulsora la imagen llamativa del auto realmente cumple con lo que se pretende que es llamar la atención del público al cual se apunta los frenos excelente 14 metros menos gracias a tener ABS en opción por tan solo 1.900 pesos la habitabilidad es correcta muy buena en las plazas delanteras correcta en las traseras para un 3 puertas el equipamiento para esta versión es muy pero muy completo la terminación del auto es muy buena realmente está bien hecho y la relación precio producto ya que a pesar de todo lo que trae cuesta unos pesos menos que un HLX con un equipamiento similar en contra son 4 los puntos que hemos hallado el consumo de ciudad es altísimo las suspensiones ruidosas son molestas cuando se transita por terrenos que no son planos 100% el comando de caja para nada deportivo no está a tono con la idea de este auto y la falta de rompeñeblas trasero debería venir de serie en un vehículo de este precio de esta forma pasó un nuevo test fue el número 205 en la historia de auto al día uno más para Fiat uno más para Palio en este caso evaluando la versión 1.8R de la historia 3.5R 1.5R 2.5R 2.6R 3.5R